O tienen una pareja y la sienten dejada, o las cosas no funcionan y se sienten un poco extrañas Pueden sentirla, dedicarla Ahora sí quiero invitar a que me perdonen por mi cabeza loca, que mezclan las cosas, los momentos y demás Esos son nervios la verdad, me siguen dando muchos nervios, yo también los amo Les quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Fabiola Hermosa voz Qué guapa Coordinamos Coordinamos Gracias Yo no quiero que a mí me voy a sacar Venta, 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 Venta Extraños Ya no me alcanzan Estas ganas De querer Y es que esto No pasa Aunque fijamos Que va bien Quiero pensar Imaginar Que lo logramos Pero al final Solo nos hacemos Tanto nos quisimos Tanto lo intentamos Pero nos perdimos En un cambio de aire Mírame a los ojos Ya somos pasado Solo dos extraños Despidiendo el aire Somos dos extraños Que no saben qué hacer Somos dos extraños Sé que nos juramos Sé que nos juramos que no hay nada que Nos fuera separar No hicimos nada mal Solo el tiempo que se pasó Nos cambió Nos hizo separar Nos hizo separar No hicimos nada mal Quiero pensar Quiero pensar Imaginar Imaginar que lo logramos Imaginar que lo logramos Pero al final Pero al final Solo nos hacemos Nos dañó Tanto nos dañó Tanto nos quisimos Tanto lo intentamos Pero nos perdimos Tanto nos dám phone Tanto nostte Tanto nos dámlo Pero nos perdimos Tanto nos hunter ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué Por qué Por qué Nuestros Somos dos extraños que no saben qué hacen Oh, 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 adorazamos Somos dos extraños Quiero regresar, volver a pensar En tu corazón poder despertar Quiero regresar, volver a pensar En tu corazón poder despertar La, 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 la Tanto lo inventamos Pero nos perdimos en un cambio grande Mirar a los ojos Ya somos pasados Solo dos extraños Despidiendo el aire Oh, 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 oh Somos dos extraños Que son los ojos Somos dos extraños Oh, 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 oh Somos dos extraños Somos dos extraños Solo un cambio Establemente Gracias, feliz noche